Hey, que rollo banda, como están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera del día de hoy que es... Viernes, fin de semana, mañana de resumen de noticias, pero hoy está la nota que nos concierne Que es esta maravilla que está acá, no el vaso, esta maravilla que está acá Resident Evil 4, ya fue anunciado, Capcom dijo, ¿saben qué? si lo voy a sacar Ya había prometido que iban a sacar Resident 6, Resident 5 y Resident 4 para la nueva generación Pues ya salieron el 6 y el 5, falta nada más el 4, el 4 sale el 30 de agosto Este pinche juego ha salido para todas las plataformas, no encuentro mi versión de Gamecube No sé dónde está ahorita que me puse a buscarla, solo encontré la de Wii Ha salido para todo, todo, en serio, iba a ser una exclusiva de Gamecube La sacaron para Playstation 2, luego la sacaron para Wii, luego la sacaron para Zeebo La sacaron para celular, ha salido en todo Resident Evil 4 Y no es para menos, es un gran juego, es un juego que redefinió los shooters en tercera persona Por todos lados, leo que es el primer shooter en tercera persona con cámara por encima del hombro No recuerdo uno anterior y tampoco puedo asegurarles que así sea, pero es la historia que traen Como Mikami redefinió completamente el género de third-person shooter y el survival horror con Resident 4 Si muchos creían que el 2 era insuperable, pues yo prefiero el 4 sinceramente Y ahora lo van a poder descargar por 16 dólares en Playstation 4, Xbox One y la PC La PC no estoy tan seguro No, solamente Playstation 4 y Xbox One Pausa incómoda Ok banda, esa es la nota Ustedes se van a descargar Resident Evil 4 o no se lo van a descargar Por 16 dólares no creo que sea una mala oferta Salvo que los prefieran físicos como yo Ahí sí creo que va a ser un pequeño trabín leve Pero bueno, nos vemos el día de mañana con el resumen de noticias Recuerden que en Facebook está el post para que ustedes pongan sus preguntas para aparecer al final del resumen Eh, ya se los había dicho el día de ayer Pero se los recuerdo nada más por si no han hecho la pregunta Y también pueden hacer, seguirlo a través de Twitter Es kid-vg, ahí también publico cuando pueden dejar sus preguntas Ok, yo me despido y nos vemos el día de mañana Buenas noches, muchas gracias por ver, suscribirse y comentar Bye